de la policía nacional del régimen cubano, escapó en una embarcación y accedió a hablar en exclusiva con América Noticias. Mi colega Mario Pentón tiene la historia. Adelante Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Ernesto Alemán trabajaba como mayor, era un oficial del DTI, una temida dependencia represiva del régimen cubano. Era el jefe de comunicaciones de la Dirección Técnica de Investigaciones, conocida como DTI. Ernesto Alemán era mayor del Ministerio del Interior, el mastodóntico organismo estatal para organizar la represión en Cuba. Cansado y desilusionado del régimen, que alguna vez le prometió una vida digna, escapó recientemente de Cuba con toda su familia a bordo de una lancha y hoy vive en un lugar de Estados Unidos que prefiere no revelar por temor a la dictadura a la que alguna vez sirvió. Salí de Cuba el 21 de agosto en un barco de pesca de unos amigos que me avisaron, teníamos muy buenas relaciones, me avisaron de que habían decidido salir de Cuba y que si quería, ellos sabían, me interesé y si quería montarme en el viaje con ellos y entonces pues no lo pensé. Alemán asegura que el 11 de julio, cuando decenas de miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad y el régimen, desató una furiosa represión. Fue un parteaguas para muchos oficiales que, como él, vieron hasta dónde estaba dispuesta a llegar la dictadura para mantener el poder y los privilegios de la casta gobernante. Tú eras un represor, ¿cómo se vivió el 11 de julio desde el lado de los represores? Bueno Mario, quiero decirte que ese fue uno de los días más tristes de mi vida y el que llenó mi copa. Yo cuando pasaron los sesios estaba con mis amigos en mi casa compartiendo y uno de mis hijos me empieza a mostrar lo que estaba pasando, automáticamente me cambié de ropa, me vestí y en el momento que me estaba vistiendo me hicieron la llamada de que debía ir para la unidad. Y ya estaba casi de camino. Cuando llegué, vi todo lo que estaba pasando y cuando se empezaron a tomar las decisiones de salir a combatir todo esto que estaba pasando, yo cogí, senté a todos mis subordinados y les dije, bueno todos ustedes se van para sus oficinas, nosotros no somos operativos ni hemos estudiado para combatir ni reprimir a nadie. Todo el mundo se va para su oficina y nadie hace nada hasta que yo no les dije, yo automáticamente salí, me dirigí a mi oficina y ninguno de mis oficiales salió a ningún lugar. El oficial está pidiendo asilo en Estados Unidos y relató la situación del Ministerio del Interior, desmoralizado por verse obligado a reprimir al pueblo al que supuestamente debía servir. Cuando tú miras que tú te dedicaste una vida estudiando para hacer una cosa que no era para lo que tú, con el fin que tú pensabas estudiar, te das cuenta que estás mal ubicado. Cuando te das cuenta que nos echaron a fajar con la población, te das cuenta de que entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Altos oficiales del Ministerio del Interior han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por organizar la represión al pueblo que pacíficamente pidió en las calles libertad. Desmotivación, hay mucha desmotivación dentro del Ministerio del Interior. La baja en el Ministerio del Interior llueve, muchos jóvenes desmotivados, producto de la misma situación que tiene el país y producto de todas las cosas que han venido acarriando todos los problemas de Cuba. Y eso ha hecho que principalmente muchos jóvenes se desmotiven y se vayan del Ministerio del Interior. Cosa que para pedir la baja del Ministerio del Interior te pasan hasta un año esperando que le puedan dar la baja. Muchas veces haces como especie de que eres un traidor. Si te vas del Ministerio del Interior estás traicionando. Y este oficial también nos habló del operativo de desinformación del régimen cubano. Además reveló quién está detrás de todo el operativo del guerrero cubano, un falso influencer creado por el régimen de la isla. Todos los detalles los tendrá mañana en la segunda parte de esta entrevista. Soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.